Esta es crema corporal DAP de aceite de karité y vainilla. Así que hay que tener el aroma espectacular. El sabor, ahora lo probamos. Si, nos estamos poniendo codicioso. Bueno, vainilla, crema. Bueno, medio raro fue esto porque apenas lo probé. Tenía tipo un sabor a, o sea, sentí fría la punta de la lengua como si me hubiese puesto crema dental. Y después como que se empezó a sentir un poco el sabor a vainilla. Pero ya el sabor a jabón, a crema, ya como que lo fue apagando. Y ahí como que ya te da un, o sea, una sensación fea después. Así como que te dan ganas de cumplir. ¿Verdad? 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 No. No.